¿Qué es la helandería Warmi? Así es, hoy acompañando lo que es la helandería Warmi, una empresa que está acá en nuestra ciudad y que hoy abre las puertas para que todos los visitantes puedan visitar la helandería. Es una empresa que tiene más de 100 años de historia, que es un emprendimiento social que alberga aproximadamente 2.500 familias, 80 comunidades de La Puna. Hoy Warmi abre sus puertas para que durante Semana Santa puedan los distintos visitantes y también la comunidad de Palpalá puedan visitar la helandería. ¿Cuál fue el objetivo de esta visita? El objetivo, bueno, nos han invitado a todas las autoridades, tanto del municipio como de la provincia, agencias de viajes, con el fin de conocer lo que es la helandería, hacer la visita guiada, conocer el showroom y poder transmitir todo esto a toda la comunidad y a todos los turistas de una empresa social, de una gran envergadura que está en nuestra ciudad. Hoy se llevó a cabo una visita guiada en la empresa. Comentanos de qué se trató la visita. Hicimos un desayuno donde invitamos a diferentes actores involucrados a todo lo que es el sector turístico y ruta alimenticia. Con el fin de, nosotros tenemos como objetivo desde la helandería empezar a darle visibilidad acá en Jujuy a la helandería, considerando que es un emprendimiento social que tiene mucha historia por contar. Estamos hablando de casi 100 años de historia. Y nos resulta interesante y queremos definitivamente poner a la helandería dentro de la sociedad jujeña y abrirle las puertas a la sociedad jujeña para que nos visiten y sepan y conozcan qué es lo que estamos haciendo nosotros acá en la helandería. Se habló también de hacer unas visitas guiadas para la sociedad. Comentanos de qué se trata esta actividad. Concretamente nosotros buscamos incorporar a la helandería dentro del circuito turístico del Corredor de la Quebrada y a nivel, digamos, como una propuesta turística novedosa que sume a la provincia, al casco céntrico, digamos, de Jujuy. Con el fin de realmente mostrar un producto de calidad que transmite identidad, cultura y tradición de nuestro norte que está hecho 100% con manos jujeñas y con una historia muy interesante que vale la pena contar. Y como muchas veces ocurre, es muy común para nosotros encontrarnos con jujeños que desconocen totalmente de esta historia y ahora, este año, nos pusimos como objetivo de que el jujeño se apodere y conozca en detalle qué es la helandería Guarme. ¿Tiene algún costo de actividad estas visitas? No, de ninguna manera. Es simplemente coordinar con el equipo las visitas. Estamos permanentemente nosotros recibiendo gente de afuera y turistas. Así que incluso fines de semana o alguna cuestión muy puntual si se llena el grupo de gente requerido abrimos sábado, abrimos domingo y mostramos cuando sea lo que estamos haciendo.